Un rol tétrico, una trama sospechosa, lo hablé con Marisa Quizás sea mi delirio, pero llega el momento del relevo Eso al menos pienso yo El buscar una solución, cada uno en su vagón De este tren que cogerá los 200 en velocidad Si ya damos que hablar, quien lo diría en la época de la cinta Que esto va a explotar y no salpicará fleje mierda De esa que se edita solo por la amistad No hay disciplina ni profesionalidad Hijo de puta, olvidasteis a Carmelo Rap Ya que más me da, si sé que todo es mentira Y salí de esta isla porque no me lo creía Y lo vi, solo verborrea sutil Está claro lo que pasaba, lo que pasa aquí No, no, no me rendí, al contrario soy más fuerte No existe la suerte, se gana pulso Si tienes suerte, colegas en varios frentes E ideas que dislumbren siempre con un disculpe No estoy quemado, ni cansado Solo estoy caliente, harto de ver tus puntos Por encima mío en el panel que curiosamente Controlan tus amiguetes Siéntate o vete porque soy consciente De los vergonzosos LPs que suenan en los coches De sur a norte, pocas son las excepciones Ovejitas incapaces de ir contra corrientes Porque no eligen y se dejan dirigir Por quien no deben, esta es la diarrea de mi lengua Que no mengua con el paso de las décadas Decadencia en nueve de cada diez Y me da pena, sois víctimas de esta trama Se puede haber perdido la posición en la vida Pero nunca, nunca olvide las lecciones aprendidas Ni la dignidad adquirida ¿Queréis métricas? Soy el inventor de esta De la no establecida Relevo ya tocas por inquietud artística Por años en la brecha, quitaos de la puerta Coño, que se queden los justos Comprendernos logros Y a los que sobran, que ya está bien ya Siempre los mismos, un año y otro y otro Ya no se trata solo de ser bueno De ser nuevo, de ser malo A cuenta gota, nueva sabia entra Y agazapao, que no se vende, dicen Pero ni tú ni yo, ni tú ni yo La piratería lo cambió todo Eso ya lo sabemos Pero hay que dar cancha a la calidad Es una moral obligación Que ya hace mucho, mucho tiempo Que es el momento del relevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!